pronósticos jornada 16 liga mx apertura 2024 hola qué tal cracks bienvenidos a este nuevo vídeo está por jugarse la penúltima jornada de la apertura 2024 en la liga mx será una jornada doble por lo tanto tendremos partidos el próximo martes y miércoles a continuación les comparto mis pronósticos para cada uno de estos partidos no sin antes recordarles que pueden participar por un premio de 100 pesos en efectivo con sus pronósticos para esta jornada simplemente le tienen que dar like a este vídeo lo tienen que compartir y tienen que estar suscritos a este canal pero sobre todo ver el vídeo completo sin más que decir comenzamos santos contra chivas martes 5 de noviembre 7 de la tarde estadio tsm corona como local santos laguna en sus últimos cinco partidos en casa ha ganado uno ha empatado dos y ha perdido tres el equipo de guadalajara como visitante registra tres derrotas un empate y solamente una victoria en la jornada pasada santos perdió con cruz azul y chivas empató con pumas sin duda un partido importante sobre todo para el equipo visitante en sus aspiraciones para calificar sólo necesita un punto para asegurar el play-in sin embargo aún tiene posibilidades de meterse directo a cuartos de final debido a esto y a que santos ya está eliminado yo creo que gana el visitante chivas león mazatlán martes 5 de noviembre 7 de la tarde estadio no cam en estos momentos león se encuentra en la posición 11 de la tabla general el equipo de mazatlán en el lugar 15 como local el equipo de león registra cuatro partidos seguidos sin perder dos victorias y dos empates la última derrota fue contra cruz azul el equipo de mazatlán fuera de casa no ha podido ganar en sus últimos cinco partidos tres empates y dos derrotas sin duda para león este partido será vital pues en caso de perderlo quedará eliminado prácticamente del torneo al jugar como local está obligado a ganarle sí o sí a mazatlán para poder mantener viva la esperanza de calificar en la última jornada yo creo que eso es lo que sucederá gana león pumas querétaro martes 5 de noviembre 9 0 5 de la noche estadio olímpico universitario en la jornada anterior pumas empató sin goles contra chivas querétaro viene de perder ante fc juárez sin duda este partido para pumas es más que importante pues está en sus manos calificar directo a cuartos de final necesita sumar sí o sí los tres puntos en casa contra los gallos un equipo que ya está eliminado y solamente buscará no terminar en el último lugar de la tabla general será un partido interesante que terminará ganando el equipo local pumas tigres toluca miércoles 6 de noviembre 7 de la tarde estadio universitario el equipo de tigres no ha perdido en sus últimos cinco partidos en el volcán tiene dos empates y tres victorias toluca como visitante sólo tiene una derrota tres victorias y un empate sin duda este es el partido más llamativo de esta jornada doble ya que se enfrentan el segundo y tercer lugar general si el equipo de toluca quiere asegurar el segundo lugar general tendrá que ganarle sí o sí a los tigres en caso de empatar o perder podría perder algunas posiciones el equipo de tigres también se ve obligado a conseguir puntos pues corre riesgo su calificación directa a los cuartos de final me parece que será un partido interesante que termina con un empate necaxa san luis miércoles 6 de noviembre 7 de la tarde estadio victoria el lugar número 13 necaxa jugará contra el lugar número 5 atlético san luis como sabemos el equipo de necaxa ya se encuentra eliminado y no tendrá posibilidades de calificar los potosinos tienen todavía asegurado el play in pero podrían meterse directo a los cuartos de final si ganan sus dos partidos se ve complicado ya que como visitante el equipo de atlético san luis sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos los otros cuatro han sido derrotas necaxa como local tiene dos victorias dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos yo me voy por el equipo visitante gana atlético san luis américa pachuca miércoles 6 de noviembre 7 de la tarde estadio ciudad de los deportes en la jornada pasada américa goleó 5 a 0 a mazatlán los tuzos del pachuca también golearon 6 a 2 al necaxa sin duda este partido en otros momentos hubiera sido más interesante en esta ocasión américa ya se encuentra calificado y tiene aspiraciones a meterse directo a cuartos de final los tuzos del pachuca se encuentran eliminados y sin posibilidades de calificar debido a esto el favorito sería el equipo local pero recordemos que pachuca ha derrotado a las águilas en varias ocasiones sobre todo en partidos importantes me parece que pachuca le va a complicar la calificación a américa pues van a terminar con un empate juárez tijuana miércoles 6 de noviembre 9 de la noche estadio benito juárez en los últimos cinco partidos de juárez en casa ha perdido cuatro y sólo ha ganado uno tijuana como visitante tiene una victoria dos empates y dos derrotas sin duda en este partido el visitante es el obligado a conseguir puntos ya que en sus aspiraciones para calificar directo necesita ganar sus dos partidos se ve viable ya que juárez se encuentra eliminado sin embargo no olvidemos el tema porcentual por lo cual los fronterizos también tratarán de sacar puntos en casa será un partido parejo pero creo que lo gana el visitante tijuana atlas cruz azul miércoles 6 de noviembre 9 05 de la noche estadio jalisco como localos rojinegros suman tres jornadas seguidas sin ganar dos empates y una derrota anteriormente habían ganado dos partidos cruz azul como visitante sólo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros los otros han sido victorias sin duda el visitante es más que favorito para ganar sin embargo la necesidad de puntos de atlas podría complicarle el encuentro a cruz azul ya que si atlas pierde dependería más que nada de león para saber si aún tendría posibilidades de calificar se espera que sea un partido entretenido y vamos a ver qué planteles usan ya que atlas descansó a sus titulares la jornada pasada mientras que cruz azul ha usado el mismo plantel casi todos los partidos para mí va a ser un partido parejo que termina con un empate estos fueron mis pronósticos para los partidos de la jornada 16 de la liga mx torneo apertura 2024 recuerden que pueden participar por un premio de 100 pesos en efectivo dándole like a este vídeo compartiendo el vídeo y suscribiéndose a este canal además activando la campanita de notificaciones para que se enteren si fueron ganadores una vez hecho esto dejan un comentario con los pronósticos para los 8 partidos de esta jornada recordemos que uno ya se jugó por lo tanto solamente serán 8 el ganador será quien tenga los 8 aciertos correctos su comentario no tiene que estar editado lo tienen que publicar antes de que empiece el primer partido y deberán especificar los empates es decir si creen que habrá algún empate ponen el partido más la palabra empate si sólo ponen empate no podrán participar de manera obligatoria tienen que poner el hashtag danifood con eso ya están participando por el premio si quieren tener más posibilidades de ganar compren una membresía del canal por solamente 9 pesos al mes obtendrán un partido doble el que ustedes quieran simplemente lo especifican en los comentarios si tienen alguna duda la pueden dejar y con mucho gusto se la resuelvo también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz se escribe con f con f de fútbol gracias a todos por su atención muchas gracias a todos por su atención muchas gracias a todos por su atención gracias a todos